Te miré, me miraste, te besé y me besaste porque ya amara es tu amor Porque ya amara es tu amor Yo te pedí que me quisieras no pensando en que te fueras Porque ya amara es tu amor Porque ya amara es tu amor Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión Ay, porque creí en ti, acaso sin razón ni me engañó lo falso de tu amor Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer Y me mentiste sin temor Porque ya amara es tu amor Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión Ay, porque creí en ti, acaso sin razón ni me engañó lo falso de tu amor Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer Y me mentiste sin temor Porque ya amara es tu amor Porque ya amara es tu amor Porque ya amara es tu amor Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión Y me mentiste sin temor Y me mentiste sin temor Porque ya amara es tu amor